Hola, buenas tardes, mi nombre es Angélica y mi nombre es Yasmín y estamos reportando para Roda Noticias desde... ¿Cómo logras el control? Bueno, a mí la verdad me gustó más esta exhibición porque entre más relajado estés pues tienes más chance de ganar y pues sí, es muy interesante y todo, tienes que estar relajado para lograr tu objetivo de ganar para que la bolita se haga para otro lado y pues sí, está muy padre A mí me gustó esta exhibición porque te tienes que relajar para poder mover la pelota y te ponen unas vendas aquí para... con imanes para poder mover la pelota con tu control y para Roda Noticias reportó Angélica Cabrales y Yasmín Pérez ¡Gracias!